Aún me da un poco de miedo la canción, a lo mejor es porque soy muy pecador, entonces me acomoda. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, aquí bien me alegra. Me llamo Mateo, Matthew, Sean, McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, comparto, disfruto y celebro de la música y cultura latina. Es bueno tenerles aquí, estamos viendo unos videos para la Semana Santa y he escuchado un par de saetas hasta el momento. Esta es la tercera que estoy escuchando por una artista que me gustó, que por la primera vez la conozco, se llama Rocío Turcal. Rocío Turcal, dice Rocío cantando una saeta de la película Acompáñame, que protagonizó junto al venezolano de nacimiento pero nacionalizado mexicano Enrique Guzmán. Ok, hasta el momento he escuchado a Diana Navarro e India Martínez, así que vamos a ver si puedo captar un poco más de la seta con Rocío Turcal. Ahora. 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 Ay, 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 ay. Quién te ha encaronado, quién te ha encaronado, ¿quién te ha encaronado? ¿Quién te ha encaronado? Ay, 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 ay. ¿Quién te ha encoronado o de fin aquí en el río, el costón que viene tu mar? ¿Quién te ha encoronado o de fin aquí en el río, el costón que viene tu mar? ¿Quién te ha encoronado o de fin aquí en el río, el costón que viene tu mar? ¿Quién te ha encoronado o de fin aquí en el río, el costón que viene tu mar? ¿Quién te ha encoronado o de fin aquí en el río, el costón que viene tu mar? ¿Quién te ha encoronado o de fin aquí en el río, el costón que viene tu mar? ¿Quién te ha encoronado o de fin aquí en el río, el costón que viene tu mar? ¿Quién te ha encoronado?